Nosotros abrimos convocatoria al Festival de la Canción a principios del mes de agosto, cerramos convocatorias el 21 de este mismo mes y el día 23 de agosto, es decir, la semana pasada, estuvimos haciendo ya las eliminatorias. En total se inscribieron 16 personas, en las tres categorías, pues, en total 16 personas, y de esas 16 personas clasificaron 9, 9 para la final, que se realizará el próximo sábado, 2 de septiembre, en horas de la noche, en el Parque Principal de Guatapé. Digamos que la convocatoria llegó mucho más a la parte de la categoría de adultos, estuvo bastante reñida, pues, yo por motivos profesionales no pude ser jurado, ¿cierto?, para ser mucho más objetivos con la calificación, porque, pues, habían estudiantes míos y todo, pero sí estuvo bastante reñida la categoría de adultos. La categoría infantil, pues, digamos que hubo menos participación, entonces, digamos que los niños, los que se presentaron pudieron pasar, y en la categoría juvenil sí hubo, pues, mucha escasez, entonces, digamos que la chica que participó, pues, ella fue la que clasificó directamente, porque, pues, los jóvenes ahorita, pues, no, no, pues, fue difícil movilizarlo, ¿cierto?, como que no hubo mucha participación juvenil, pero la categoría de adultos estuvo bastante reñida y el nivel en general muy bueno, o sea, mucho talento, mucha dedicación, mucha formación, pues, que se ve, inclusive, personas que han hecho parte de aquí del Centro de Formación Artística o personas que aún hacen parte de aquí del Centro de Formación. Claro que sí, entonces, la invitación es para toda la comunidad guatapense y para todos los que están aquí cerquita, para que se vengan al Parque de Guatapé el próximo sábado 2 de septiembre a partir de las 7 de la noche, en donde tendremos todos estos cantantes maravillosos participando y, además, concursando para ver quién se lleva a esos primeros lugares y, pues, deleitarnos con la música y con esos trabajos tan maravillosos que se vienen haciendo y también tendremos algunos invitados especiales, así que no se lo pierdan, va a estar genial, sábado 2 de septiembre a las 7 de la noche en el Parque de Guatapé.